Les doy la palabra a Andrés. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos. Como pueden dar cuenta, atrás de mí es un poco oscuro. Desde Basilea, Suiza. Son siete horas de diferencia con México. Sin embargo, pues me da mucho gusto en estar con ustedes. El tema de hoy se trata escribiendo pruebas con Spock. Y básicamente Spock es un... en el nombre del método y no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa extraña, por así decirlo, para mantener la documentación. Lo siguiente que vemos dentro de este método son dos bloques. El bloque Spock y el bloque Wear. Estos bloques están delimitados con etiquetas normales de la JVN. ¿Me escuchan mejor ahora? Bueno, estas etiquetas son normalmente Java, pero tienen unos nombres en especial. El primer nombre que vemos ahí es Spock. Durante este bloque se van a realizar las... ¿Cómo podemos decirle? La verificación de las condiciones o la verificación de los estímulos que la prueba realiza. En este caso vemos que hay una variable nombre, cual todavía no se sabe de dónde ha sido definida. Se le hace la invocación del método tamaño y se compara con otra variable tamaño, que veremos en dónde se define. En el siguiente bloque, en el bloque Wear, podemos ver algo que parece ser como una definición de tabla de datos. El primer renglón son los nombres de las columnas, donde ahí vemos que hace... que se ven definidos tanto el nombre de las dos variables que hacíamos uso en el bloque anterior. Y los siguientes renglones, los renglones subsecuentes, definen los datos por cada una de las iteraciones del método. Por lo tanto, si yo llegué a ejecutar esta clase de pruebas, esta especificación, en vez de que sea la ejecución de un solo método, en realidad van a ser tres, puesto que tengo tres renglones. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Claro, en la anterior todo funcionaba muy bien, las pruebas deben estar en verde, pero ¿qué pasa si por alguna razón encontrábamos un problema excepcional? Si hubiera una excepción. Bueno, entonces cambiamos el último renglón. Obviamente, el tamaño de esa cadena de carácter es el 6, lo cambiamos el 7, y eso debería dar un error. Cuando ustedes vuelven a ejecutar este código de pruebas, resulta que la herramienta les va a dar un resultado similar a este. No solo les dice que la conducción no fue satisfecha, sino que también les marca cuáles son los valores de las variables y de las sentencias o de los statements que fueron ejecutados en el momento que causaron el problema. Por lo tanto, vemos que el valor de la variable name es scotic, lo cual era lo esperable. El tamaño, el valor del tamaño era 7, el valor de la invocación del método size en la variable name es 6, y por lo tanto el operador de igual resulta en una evaluación falsa. Obviamente también les puedo decir en este momento cuál es la línea que causó el problema. Ok, ya está bien. Vamos a ver, voy a compartir las... Voy a mostrar esto de nuevo, pero ahora en código en vivo, por lo tanto tengo que compartir el escritorio. Ay, se me perdió el botón. Disculpenme un momento, estoy gustando el botón para compartir el escritorio y creo que lo tenía en algún momento por aquí. No, bueno, en un momento que lo encuentre, continuamos. Continúo con la siguiente y eventualmente regreso al escritorio. Muy bien, entonces les mencionaba al respecto que existen varios bloques. Habíamos visto el bloque expect y el bloque where. A continuación, es la lista completa de todos los bloques que tiene Spock. Como ven, no es muy grande, pero son bastante útiles. El primer bloque que podemos ver es el bloque given. Spock, además de permitirles hacer pruebas, podríamos decir, de manera estándar, de manera normal, donde solamente ponen el asistencia en un principio y luego la verificación de las ejecuciones después, pues también les permite escribir en un formato tipo orientado a comportamiento o behavior driven development. En esta metodología de escritura de pruebas, ustedes definen tres bloques. El bloque de precondiciones o given, el bloque de ejercicio de estímulos, o en el caso de Spock sería when, y el bloque de verificación de las aserciones. En este caso en Spock sería then. Por eso es que he marcado given, when, then en un principio. Por lo tanto, regresamos precondiciones, estímulos y verificaciones. El otro bloque que ya habíamos visto, expect, este no requiere necesariamente de que ustedes tengan precondiciones, simplemente se va directamente a las aserciones. El bloque web es donde ustedes definen las fuentes de datos. Les he mostrado un ejemplo con tablas, pero hay otras formas de poder definir datos, como por ejemplo listas, como básicamente cualquier objeto o clase que defina un iterador puede ser utilizado como proveedor de datos. Esto es definitivamente mucho más amigable que lo que tenemos en JUnion, que por cierto tengo un ejemplo que les mostré en un momento cuando pueda mostrar el escritorio. El bloque and es como una conjunción al bloque anterior, por lo tanto ustedes pueden definir, digamos, en el bloque when, varios estímulos y luego de nuevo otro bloque and y otros estímulos, simplemente como para separar el hecho de que el primer bloque tiene una relación lógica y el segundo tiene otro tipo de relación, pero al fin y al cabo todos ellos conforman la base completa de estímulos que ustedes desean realizar en dicha prueba. El bloque de Setup es como un alias a Given, o sea que pueden ser usados indistintamente y por último el bloque de Cleanup es muy importante. Este siempre se ejecuta al final de la prueba, del método, independientemente de si la prueba fue exitosa o si la prueba falló. Entonces en este bloque ustedes normalmente pueden realizar la limpieza de recursos o cualquier otra cosa que sea necesaria. Existe también la posibilidad de definir algunos de estos bloques fuera del método. Por ejemplo, si ustedes definen un método llamado Setup que no toma argumentos, este método será ejecutado por cada método de pruebas y será ejecutado al principio de cada método de pruebas, igualmente como si fuera un bloque Setup. Su contraparte es el método Cleanup, el cual será ejecutado siempre al final cada una de las invocaciones de los métodos de prueba. Esto es similar a JUnit 3, como lo hacían ustedes con Setup y Teardown. En JUnit 4 tenemos las anotaciones de Before y After en cada uno de los métodos que ustedes desean ejecutar tanto antes como después. En JUnit 4 es posible ejecutar métodos una vez por clase, tanto al principio como al final. Esto se logra usando las anotaciones BeforeClass y AfterClass. En Spock tenemos dos métodos especiales, SetupSpec y CleanupSpec. Ellos son las contrapartes de dichas anotaciones. Y creo, si no estoy mal, si bien recuerdo, que también es posible utilizar las anotaciones de JUnit 4 para tener el mismo resultado. Les había mencionado sobre las pruebas dirigidas a datos que pueden ser utilizadas las variables ligadas a listas, que en un momento les mostré cómo es posible, las de tablas que ya vimos. Y el ejemplo que sí les quiero mostrar es cuando hacemos uso de tablas de datos y queremos que el nombre del método reaccione a cada uno de los valores distintos de las interacciones. Por lo visto, a ver, déjame si puedo encontrar el botón para compartir el tutorial. Yo no sé si me podría hacer el mismo, el botón se me perdió. Yo no sé si me perdió. Pues me he pedido que tenga 4 de Perfecto, gracias. Listo. Muy bien. Mostrar escritorio. Y adelante. Entonces, como podrán observar aquí, tengo de nuevo la primera clase, el primer método de prueba que les había mostrado antes. En IntelliJ IDEA puedo seleccionar este método y ejecutarlo, que es exactamente lo que voy a hacer en este momento. Entonces, a pesar de que tengo dos métodos, he seleccionado uno y solo ese será ejecutado. Está compilando el proyecto. Y en un momento veremos el resultado. Como podrán ver, es un solo método. Un solo método y las pruebas se ejecutan correctamente. Ahora, lo otro que les quería mostrar es esta anotación interarticular. Y vean cómo ha cambiado el nombre del método. Esto es un poco más expresivo. Noten que existen, o es una sintaxis especial, para que este valor, o no más bien este nombre de variable, se sustituya con cada uno de los valores de las iteraciones que vamos a sacar. Por lo tanto, esta variable name, la variable nameSize, esto es la invocación de un método sencillo sobre esta variable, y este variable también, serán entonces sustituidas con cada uno de los valores proveídos por esta tabla. Si yo no uso esta anotación y ejecuto el método, vamos a seleccionarlo nada más, es increíble que lo ejecute, veremos cuál es el resultado. Esto sería lo que normalmente ustedes verían en JUnit. Aún así, utilizamos simplemente un proveedor de datos. Como verán, el nombre del método es exactamente lo mismo que escribimos, y a pesar de que hubo tres iteraciones, solamente vemos una de ellas. ¿Qué sucede si activamos la anotación en un rol? Que la pueden poner ya sea a nivel de método, o a nivel de la clase. Bueno, ejecutemos las pruebas de nuevo. Y como podrán darse cuenta, ahora los nombres de cada uno de los métodos son distintos. Y tenemos tres invocaciones, tal y cual como esperábamos por cada una de estas. Ya, para que vean que no es ningún truco lo que estoy haciendo acá, pongamos otros nombres, por ejemplo, Groovy, que sería igual que 6, y Java, que sería 4. Ejecutamos de nuevo la prueba. Y deberían haber entonces ahora cinco invocaciones. Y los nombres de los métodos deberían reflejar cada uno de los valores. Como está Java y Groovy. Aparentemente los organizó por orden alfabético. Listo. Esto, para mí, como desarrollador de Java normal, creo que es más que suficiente como para hacer uso de Spock en el día a día. Pero les voy a mostrar una contraparte con JUnit. Por ejemplo, este mismo caso de prueba, que como podrán ustedes observar, no son muchas líneas de código y es bastante expresivo. Para tener un resultado, un compartimiento muy, muy similar, tienen que escribir todavía definitivamente mucho más en JUnit. Voy a esconder, voy a hacer un poco más hacia abajo esto y hacer un poco más grande la letra. Perfecto. Para que ustedes puedan correr o ejecutar una por acaso de prueba en JUnit parametrizable, necesitan primero anotar la clase con una anotación adicional, el cual dice que tiene que ser parametrizado. Muy bien. Luego, definen los valores que quieren ustedes para cada una de las instituciones de las invocaciones. Hay dos opciones. Ya sea que definan un constructor que tome los argumentos del tipo y en el orden adecuado, o bien, utilizan una anotación en cada una de las variables que se llama parametrizar a Sparame. En este caso decidí hacer el uso del constructor puesto que es la versión más sencilla. Lo siguiente es definir el proveedor de datos. El proveedor de datos tiene que ser un tipo iterable que tiene que dar como resultado, cuando tiene que contener un arreglo de objetos. Esto sería la contraparte a las tablas de Spock. Como verán, la sintaxis es un poco más elaborada por la naturaleza misma del lenguaje Java que resulta ser más extensa que la sintaxis. Y lo que también estoy diciendo aquí es asegurarme que el nombre del método por cada una de las iteraciones tenga también una relación a los valores de cada una de estas iteraciones. Por último, noten que el nombre del método es un nombre de método clásico de JUnit 4 donde tiene que ser anotado con la anotación test, pero el nombre, bueno, ¿qué les puedo decir? Hay gente que prefiere utilizar la anotación de camello para separar cada una de las palabras o bien pueden utilizar la anotación tipo ruby. Es completamente libre. Sin embargo, cada una de las palabras tiene que estar conectada con un carácter, a diferencia de que en Spock pues podríamos poner espacios o podemos poner comillas simples o algún otro tipo de carácter que teóricamente, bueno, el Java no permite. En esta clase, bueno, en este método pueden darse cuenta que solamente estamos haciendo la verificación de los valores. Y listo. La relación entre el proveedor de datos y este método queda un poco desconectada puesto que son dos métodos separados, aunque si lo comparamos con la versión de Spock pues los bloques claramente nos dicen qué es lo que esperamos con respecto a cuáles son los suplementos de los datos. Si yo ejecuto ahora esta clase de prueba vamos a seleccionarla y ejecutarla veremos que los nombres de los métodos pues se parecen un poco a lo que teníamos antes en Spock. El nombre verdadero del método es esto que es el nombre que definimos adicionado con los valores parametrizados. Pues de alguna manera tenemos la misma información sí es cierto pero vean la cantidad de información que tienen que ustedes escribir y que tienen que hacer uso de las APIs de JUnit comparada con la cantidad de información que existe aquí y sobre todo también comparada con la cantidad de podríamos decir un poco así basura visual. Es muy claro la intención de este caso de prueba o así podría decirse con respecto a esta donde tenemos que utilizar esas construcciones un poco sintéticas como para que dichos valores estos de acá tengan tengan realmente los verdaderos valores con respecto a cada una de las iteraciones. Muy bien. Voy a regresar a la presentación siguiente. Bueno, este es el ejemplo este es el ejemplo de un rolling en Spock por si me fallaba la parte en vivo bueno, lo tienen en las diapositivas. Otro ejemplo de cómo se ve cuando hacen el un roll ya sea que sea todas las pruebas en que se ejecutaron correctamente o de hecho si es muy interesante este es un ejemplo donde dos de ellas se ejecutaron de manera correcta pero una de las iteraciones falló si yo regreso a mostrarles de nuevo el ejemplo corriendo y metemos una excepción o un problema de acción de datos por ejemplo vamos a poner un número 10 aquí en Java y ejecutemos solamente este método de prueba o bien podemos ejecutar toda la clase veamos que un roll no está agregado acá entonces eso debería darme un solo método y aquí deberíamos tener cinco métodos seis métodos en total entonces el primer método con tres iteraciones correcto los siguientes cinco métodos cuatro iteraciones de manera exitosa y uno de ellos es el que tiene problemas y aquí pueden ver de nuevo lo que les mencionaba sobre las acerciones en Groovy a esto le llamamos power asserts algo que es interesante es que los power asserts existen en el lenguaje Groovy por sí mismo fueron de hecho son originarios de este framework Spock y luego fueron migrados o transportados al lenguaje Groovy en la versión 1.6 que salió hace como cinco años dentro de este bloque algo que creo que me había olvidado mencionar es que las acerciones la palabra clave assert es implícita el resultado de la ejecución de ese método les da exactamente lo mismo el hecho que ustedes pongan esa palabra clave en ese lugar o que no la exista porque Spock sabe que dentro de este bloque lo que ustedes desean es realizar las verificaciones por lo tanto la palabra clave puede ser omitida bien regresemos a la presentación siguiente ejemplo este les decía que Spock tiene está inspirado en Jmock y Moquito que son dos frameworks que permiten crear objetos tipo proxy con los que ustedes pueden pues ¿cómo decirlo? crear recetas sobre objetos que ustedes desean que siempre ven un mismo resultado cuando ustedes invoquen uno o dos o no sé algunos métodos en particular lo que vemos en este ejemplo es una clase modelo que tiene una anotación en particular de Groovy esto se le conoce como anotaciones o transformaciones de AST lo que esta anotación le dice al compilador es que debe generar código adicional ese código adicional está relacionado de alguna manera con la variable nombre cuando ustedes cambien el valor de la variable nombre es método el set name que el compilador agrega hará ¿cómo es? lanza un evento un evento de tipo property chain event por lo cual esta clase modelo se ha convertido ya en un en un objeto observable pueden ustedes registrar property chain business o pueden removerlo o pueden obviamente escuchar a cambios de eventos de propiedades muy bien entonces lo que queremos en el caso de pruebas es verificar de alguna manera que la transformación bindable ha sido pues inyectada si puedo decirlo de cierta manera de manera adecuada a la clase modelo pues para ello voy a utilizar una instancia de un property chain listener pero no quiero crear una clase completa porque bien podría no sé pues tal vez es mucho más sencillo utilizar un mock pues por lo tanto podrán ver ustedes que el el componente que se encargara de escuchar los eventos es en realidad un objeto de tipo mock pero le dice uno al mock cuál es el tipo que uno desea property chain listener perfecto eso es en el bloque given ¿se acuerdan? en el bloque given uno define cuáles son las precondiciones por cada uno de los métodos que vayamos a invocar luego en el bloque de estímulos en el bloque when definimos qué es lo que queremos que realice la prueba entonces registramos el listener en el modelo ese método appropriate chain listener debe ser entonces inyectado por la transformación bindable y cuando cambiamos el nombre dos veces eso que parece asignación de un campo directo es en realidad acceso de propiedades el compilador de Groovy en realidad invocará un método llamado set name no es acceso de campo muy bien entonces cada vez que cambiamos dos veces de valores el componente que escucha el cambio de eventos debería reaccionar a dichos eventos en el tercer bloque en el bloque den registramos cómo es que queremos que estas interacciones sean verificadas de nuevo la palabra clave la palabra reservada assert puede quedarse de manera implícita y lo que estamos diciendo aquí con esta sintaxis un poco curiosa es cuántas veces queremos que un método en particular en este caso el método property chain de el componente listener sea invocado por eso es esa notación de uno multiplicado por y como argumento lo que ustedes ven ahí es un bloque de código o en Groovy lo que le conocemos como closures dentro de ese closure lo que el método property change recibe es en realidad una instancia de un JavaBeans property change event la variable it en Groovy cuando ustedes se la encuentren en el código Groovy prácticamente se resuelve al primer argumento de cualquier cloche que ustedes encuentren sin que ustedes hayan definido tanto el tipo o el nombre de dicho argumento por lo tanto en nuestro ejemplo en particular esa variable it es en realidad la referencia al evento que el componente listener recibió lo que le estamos pidiendo aquí en la primera línea es asegurarnos que la propiedad new value del evento en realidad fue asignada al valor Groovy y en el siguiente renglón lo que vemos es si realmente fue asignado el valor Java si yo les muestro de nuevo ahora el código funcionando podemos poner unos casos de excepciones lo cual lo hará también es un poco más interesante compartirlo muy bien regresamos y tenemos aquí el mismo caso de prueba muy bien lo que he hecho aquí ahora es separar y mostrar que es posible utilizar la etiqueta AND varias veces esto en realidad permite que estas tres sentencias pertenezcan al mismo bloque el bloque D lo que tal vez para algunas personas sea un poco curioso es que las etiquetas en Java tienen que ser únicas sin embargo Groovy y Spock les permiten reutilizar las etiquetas por lo tanto es posible utilizar la misma etiqueta dos veces aquí muy bien entonces lo que vemos aquí es que la primera interacción tendrá que ser que el evento el cuyo valor sea igual a Groovy el segundo que sea Java y por último solamente para ser completamente podríamos de una manera pero antes no queremos que exista ninguna otra invocación del método Property Change por eso tenemos un cero multiplicando el método y verán aquí algo muy curioso para aquellos que conocen el lenguaje escala este carácter es utilizado normalmente como un comodín en muchos lugares en el caso de Spock es un comodín para valores para variables para nombres de métodos lo que estoy diciendo en esta última sentencia en la línea número 29 es no quiero ninguna otra invocación al método Property Change y como no me interesa definir qué características pudiera tener el argumento utilizo un comodín entonces si ejecuto esta variable ejecuto este método ahora vamos a ver qué sucede pues debería estar la barra en verde y todo feliz cambiamos esto hagamos que exista una tercera invocación ejecutamos de nuevo el código y tenemos un error ahora en el error lo que nos dice es hay demasiadas invocaciones para este tipo de característica le habíamos pedido solamente dos y luego ninguna más por lo tanto esta invocación nos queda solo un error hay otras maneras en las que ustedes pueden utilizar los mocks para poder determinar si este evento o esta invocación es válida por ejemplo quieren asegurarse que ningún otro método de este componente sea ejecutado utilicen el comodín si ustedes por alguna razón tuvieran varios mocks en el mismo caso de prueba y desean para ningún otro mock en mi caso de prueba quiero algún otro tipo de invocación esto si por alguna razón el método tomare más de un argumento pues pueden definir cuantos argumentos cuantos comodines sea pero si lo que desean es que sea realmente completamente genérico así y si por alguna razón no les importare cuantas invocaciones pues no hay más que utilizar el comodín acá esta es la forma más extrema de decir este nada más obviamente no es muy recomendable porque pues no queda claro cual es la intención otra cosa que me gusta de las interacciones es que pueden utilizar expresiones regulares el nombre del método yo puedo decir que sea property y cualquier otra cosa lo que ven aquí ustedes es una expresión regular en groovy a diferencia de java donde crear un patrón para expresiones regulares es un poco engorroso porque hay que escapar los caracteres de una manera especial en el caso de groovy es mucho más sencillo lo cual pues hace que esto sea pues desde mi punto de vista pues mucho más amigable puedo mostrarles otros ejemplos que son ejemplos de uso real en algunos proyectos en los cuales he participado por ejemplo veamos efectivamente este es un buen ejemplo porque tiene mocks y tiene expresiones regulares y tiene otras cosas les había mencionado credul credul es una herramienta de construcción basada en java y en ruby y credul es extensible a partir de plugins con un plugin ustedes pueden registrar cualquier cantidad de tareas o en este caso son tasks que dan mayores capacidades a la herramienta de construcción pueden pensar en un credul task como si fuera exactamente la correlación a un target en AND o un mojo en MAVEN entonces este caso que estamos viendo acá hacemos uso de un MUC en el primer bloque en el bloque de las expectativas vamos a verificar que efectivamente la invocación de este método me dé un resultado nulo para ello entonces creamos una tarea con determinados parámetros la forma como se crea la tarea no es necesario conocerla mucho simplemente estar seguros de que este objeto no es nulo y luego invocamos mucha tarea lo curioso será entonces noten que hay un moco es necesidad verificar que la invocación de este método render file ha sido ejecutada dos veces pero no nos importan los argumentos que le fueron enviados si viéramos la documentación de este método verán que uno de ellos es un archivo y el otro de ellos es un mapa de opciones entonces como no nos importa realmente que opciones les enviamos en el momento porque lo que queremos es probar que al configurar esta tarea con este valor específico que es un valor erróneo pues no tenemos más que ninguna salida adecuada hay otros ejemplos por ejemplo este es muy interesante vamos a hacerlo en pantalla grande para que se vea mejor de nuevo dada una precondición en el cual hemos definido una tarea ejecutamos un estímulo y luego verificamos las condiciones que el mock que hemos definido se ejecute el método render y ahora si nos importa que el argumento el primer argumento tenga estas características que sea un archivo cuyo padre está en esta dirección y cuyo nombre es este y el segundo argumento es un mapa y aquí usamos el mismo truco que habíamos hace rato respecto al evento esto es un closure esta variable it va a apuntar al mapa de opciones y lo que estamos verificando es que el mapa de opciones puede contener muchas opciones pero que al menos exista una llave cuyo nombre es este valor y el valor de la llave corresponde a un archivo con esta ruta virtual la segunda invocación es muy similar en el caso de que toma un archivo con ciertas características y ahora esperamos que el mapa de opciones contenga esta llave con dicho valor y por último luego decimos que no esperamos más invocaciones de dicho método con no nos importa cuáles valores si por alguna razón alguien cambia la ejecución de este método para que diera más invocaciones de método render file entonces aquí veríamos que existiría ese problema creo que existe más abajo otra opción en la cual podemos ver cómo determinamos excepciones exactamente esta de acá ¿cómo probamos excepciones en JUnit? varias opciones utilizar try catch y en el catch normalmente va un comentario donde decimos esta es la excepción que estaba esperada lo cual lo hace un poco feo existe en JUnit 4 la posibilidad de utilizar reglas en la que ustedes pueden determinar cuál es la excepción esperada según la invocación del método puede ser una regla por invocación de método eso funciona un poco mejor o bien en este caso lo que estamos viendo de nuevo en el bloque de precondiciones cómo se crea la tarea en el bloque de estímulos la ejecución de dicha tarea y dado que este valor no es válido según la construcción de lo que sería esta clase la clase asquilos cortas se debe de ocurrir una excepción creo que la ejecución de esta tarea efectualmente avienta una excepción muy genérica por lo tanto aquí se declara que es esta excepción no sé en algún momento ustedes realmente quisieran detectar una excepción muy muy particular pues no hay ningún problema pueden decir por ejemplo que es una ilegal argument exception o bien cualquier otra excepción que vale la pena para el dominio en el que están trabajando en este momento acá estas son otras variaciones de lo mismo que hemos visto antes el closure en el cual hacemos el match hacia el mapa de opciones ok les mencionaba con respecto a pruebas pruebas orientadas a datos que también pueden tener los datos suplidos por una lista aquí tienen un ejemplo para el caso de pruebas ideal queremos que para este componente un editor vean que puede utilizar setup o given es indistinto para las precondiciones cuando a este editor le cambiamos el valor dado dicho formato entonces espero que dicho valor sea adecuado entonces de aquí de esta tabla salen los distintos valores entonces esto es prácticamente muy similar a lo que hemos visto nada más que pues con una tabla con muchos más renglones que en lo anterior y vean que los mientras que pueden definir el valor como ustedes lo deseen la intención de esta columna es que tiene que ser una instancia de java awt color entonces pueden hacer ya sea referencia a una constante o pueden crear una nueva instancia o en este caso que es una clase que contiene la definición de todos los colores de estándares de CSS pues esto eventualmente se resuelve a otro valor de tipo java de cloro en el caso de formato esta clase en particular el color property editor es capaz de trabajar con cadenas de caracteres con listas de objetos o con mapas algo que me gusta mucho de Groovy es que la definición de listas es muy directa tiene soporte nativo o digamos sintaxis nativa para colecciones y esta es la sintaxis para mapa ahora déjenme mostrarles el caso de excepciones cada vez que yo invoque el cambiar el valor de este editor con un formato que es un formato ilegal yo sé que este o yo espero que este editor aviente una excepción de tipo ilegal argument exception entonces aquí lo que estoy definiendo es una lista de valores ya no es una tabla porque pues lo único que deseo es que falle el formato sí porque sé que si el formato es fallido el valor que el editor me aviente pues nunca llegará justo que habrá una excepción por lo tanto definimos un solo digamos así es como una tabla de una sola columna por lo tanto es lo mismo que una lista distintos valores que sé que estoy seguro que van a causar problemas y este operador es un operador de manejo de bits pero en Groovy tenemos sobrecarga de operadores por lo tanto esto es exactamente lo mismo como decir por cada uno de estos elementos de la lista voy a ejecutar tantas iteraciones sean necesarias y cada uno de estos valores se convertirá en el valor de cada una de las iteraciones de la variable formato y lo último que sí les quiero mostrar es que Spock es amigable con otras extensiones de JUnit 4 por ejemplo aquí hay un caso de prueba de Spock en el cual estamos haciendo uso de una regla que permite la inyección de dependencias utilizando Google Tools hay un módulo adicional de Google Tools llamado JuiceBerry que permite la definición de módulos para pruebas si yo veo la definición de este módulo de hecho no el módulo está aquí está dentro de la misma clase de pruebas entonces es una clase estática con la cual podrán ver que la única diferencia con lo que ustedes ya conocen ya versus de Groovy es que no tengo que definir puedo o no definirlo en Groovy utilizar la referencia a la clase Groovy sabe que si está el nombre de la clase por sí sola en realidad lo que deseo es referirme al valor de la clase lo demás es exactamente similar a como ustedes lo hacen en Juice por lo tanto lo que estoy demostrando de nuevo es que pueden utilizar Spock con esas extensiones estándares de Jagen muy bien regresemos creo que bueno ya estamos llegando casi al final de la presentación lo siguiente que deseo mostrarles es bueno obviamente hay mucho más sobre Spock de lo que yo les puedo mostrar en 50 minutos la documentación de Spock se encuentra en la primera de la que pueden ver ustedes en esta en esta filmina la documentación es bastante amplia también tiene creo que incluye una página en la cual ustedes pueden ver cuáles son las extensiones oficiales que tiene el framework cómo pueden ustedes construir sus propias extensiones si así lo necesitaran creo que una de ellas en particular es proveer un formato de reportes mucho más amigable que lo que es el estándar de JUnit cosa curiosa si ustedes han visto un reporte de JUnit como los que producen Ant y Maven esos reportes no son originales de JUnit son originales de Ant que luego fueron portados a Maven y alguien pensó bueno esto parece ser el estándar y todo el mundo se los ha llevado en adelante Spock también utilizó este tipo de reportes pero bueno esos reportes fueron este tipo de reportes son creados hace que será 10 15 años y son ya pues ya tienen tiempo por lo tanto es necesario realizar digamos un nuevo estilo de reportes no solo un nuevo estilo sino también una forma distinta de presentar la información para que sea más directa más amigable y que pues resulte de mejor vista existe también la posibilidad de realizar pruebas funcionales de aplicaciones web con Spock ya sea que ustedes lo combinen con Arkelion que es un software de pruebas por parte de JBoss pero muy muy bueno son pruebas dentro del contenedor realmente bastante recomendable si ustedes tienen que trabajar con servidores de aplicaciones Java la otra opción que tienen es Jeff Jeff es posible ejecutarlo con JUnit normal o con Spock la ventaja es que el autor de Jeff Luke Daly es colega de trabajo de Peter los dos trabajan en Gregor y los dos a los dos les gusta Spock a los dos les gusta Jeff a los dos les gusta Gradle les gusta de todo entonces la integración entre ambos proyectos es muy muy buena existen también plugins de Spock para otros frameworks en el caso particular de Grails creo que se está convirtiendo en el framework de pruebas de facto para Grails en la versión 2.3 que es la última oficial o si no creo que es 2.3.1 Spock creo que viene ya casi preconfigurado y es un hecho que para la versión 3.0 Spock será el framework oficial por defecto entonces si ustedes son desarrolladores de Grails o están pensando en crear aplicaciones web con Grails definitivamente les recomiendo que le den un ojo serio a Spock porque en un futuro será lo mínimo indispensable para poder realizar pruebas la liberación 1.0 de Spock la tan codiciada liberación 1.0 está según lo último que me comentó Peter está a unos cuantos meses de distancia Peter es una persona muy detallista el API de Spock está prácticamente terminado la forma de cómo extender Spock está prácticamente terminada pero lo que Peter desea es ponerle los últimos detalles a los reportes y a la documentación si él ve que hay algo que hay una pequeña manchita o algo que no queda completamente definido pues lo va a arreglar y por ello es que se ha retrasado un poco la liberación de Spock pero yo puedo ampliamente recomendarles el uso de Spock tanto ya para aplicaciones en producción no hay básicamente sorpresas que pudieran ustedes encontrar con respecto digamos problemas con el compilador o que de repente sale una excepción muy extraña que no tiene nada que ver con su código prueba sino que es una excepción obviamente causada por el framework son si las existen son las mínimas bueno creo que estamos pues prácticamente por cerrar creo que abrimos el foro para preguntas si alguien tiene alguna pregunta pues con mucho gusto se la responderé les dejo la 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 liga a mi twitter donde me pueden encontrar en cualquier momento me pueden hacer preguntas me gusta mucho platicar sobre groovy sobre Spock sobre grey sobre grifo que es mi pasión si ustedes tienen preguntas pues envíenmelas en cualquier momento tenemos algunos comentarios en el chat muchas gracias por los comentarios espero que les haya parecido agradable el framework si ustedes la pregunta es si se quiere hacer un mock de una clase de java es necesario anotarla no el mock como tal como si regresamos al ejemplo de bindable property chain listener es una clase de la librería estándar de java no por lo tanto nosotros groovy ni spock ni nadie más puede tocar esto solamente el open jdk puede tocar esta clase sin embargo es posible utilizar el mock claro está en groovy es mucho más sencillo el utilizar mocks puesto que tenemos otra capacidad llamada metaprogramación la cual les permite a ustedes agregar o remover métodos en tiempo de ejecución del programa existe la posibilidad con la misma sintaxis ustedes también hay mock hacia clases java lo cual utiliza una librería que todo el mundo ha de conocer se utiliza hybrid llamada cglib lo cual permite manipulación de bytecode con lo cual ustedes pueden crear mocks tanto de clases concretas como de clases abstractas aún así hasta de clases finales esto es una característica inspirada en moquito creo que moquito es uno de los primeros frameworks de mocking que permitió el crear mocks de clases concretas entonces respuesta corta no es necesario notar clases adicionales para poder hacer uso de mocks o en su defecto de Spock excelente una otra pregunta que les gustaría que fuera respondida la pregunta es si la empresa para la cual trabajo Canoo provee algún entrenamiento sobre Spock en realidad si proveemos entrenamiento sobre Groovy Grails Spock y Gradle por el momento el entrenamiento es presencial hay varias opciones de varios días con distintos rangos de precio pero por el momento es presencial obviamente que más puedo decirles que aquí en Suiza pues es muy rico el queso y el chocolate ampliamente recomendable hacer el viaje hasta acá si debe ser posible no estoy al pendiente si existiera la opción de hacer entrenamiento virtual pero sería interesante explorar por lo tanto te agradecería Heriberto si pudieras enviarme un mensaje posterior y nos ponemos en contacto y obviamente de existir la posibilidad pues haremos público la forma y las condiciones para que pudiera realizarse dicho entrenamiento claro también es cierto que a veces viajo a México entonces pues tal vez sería interesante realizar un entrenamiento presencial pero bueno también habría que ponerse en contacto por lo cual les recomendaría póngase en contacto con la gente de Software Guru eventualmente saldrá alguna notificación o algo estoy muy seguro que podemos llegar a algún tipo de acuerdo excelente otra cosa obviamente que les puedo recomendar es denle un vistazo en serio a Groovy es un lenguaje muy fácil de aprender pueden como les decía en un principio pueden utilizar la sintaxis chava básica desde el mismo desde el primer momento y eventualmente migrar poco a poco a una sintaxis mucho más no es necesario forcen a escribir el código simple automático se les va a ir con el tiempo con la experiencia pues muchas gracias a todos muchas gracias por los comentarios muchas gracias los invitamos a que se puedan conectar a la siguiente sesión